¿Qué es la participación juvenil? ...de los hombres y las mujeres jóvenes en el país para que puedan ellos ser actores, asumir un rol protagónico en la transformación de sus comunidades. En este proceso hemos convocado aproximadamente en el primer año de ejecución a unos 1.100 jóvenes con los que hemos desarrollado procesos de formación, de acompañamiento que se están viendo reflejados en la formulación de acciones de movilización de ellos, que son pequeñas propuestas de actuación en sus territorios inmediatos. Estos jóvenes todos son de barrios populares de seis ciudades principales del país y están soñando y están haciendo un aporte para que esas situaciones tensas que viven en sus territorios puedan empezar a transformarse. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ...